¡Hola! En las noches de luna y clavel De Allamonte hasta Villarreal Sin rumbo por el río Entre suspiros Una canción viene y va Que la canta María Al querer de un andaluz María es la alegría Y es la agonía Que tiene el sol Que conoció a ese hombre En una noche de vino verde y calor Y entre palma y fandango La fue enreando Le trastornó el corazón Y en las playas de Isla Se perdieron los dos Donde rompen las olas Besó su boca Y se entregó María la portuguesa Desde Allamonte hasta Faro Se oye este fado Por las tabernas Donde bebe vino amargo Porque canta con tristeza Porque se usó cerrado Por un amor desgraciado Por eso canta Por eso pena Enfado Porque me faltan sus ojos Enfado porque me falta su boca Enfado porque se fue con el río Enfado porque se fue con la sombra Dicen que fue el te quiero De un marinero Razón de su padecer Que una noche en los barcos Del contrabando Palangostino se fue Y en las sombras del río Un disparo sonó Donde rompen las olas Besó su boca Y se entregó María la portuguesa Desde Allamonte hasta Faro Se oye este fado Se oye este fado Por las tabernas Donde bebe vino amargo Porque canta con tristeza Porque sus ojos cerrados Por un amor desgraciado Por eso canta Por eso pena Por eso pena Enfado porque me faltan sus ojos Enfado porque me falta su boca Enfado porque se fue con el río Enfado porque se fue con la sombra Fado porque se fue con la sombra Fado porque se fue con el río Fado porque se fue con la sombra Enfado porque se fue con la sombra